¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo sucedido este fin de semana, hemos recorrido en las plazas y hay cultura, hay cultura en Mar del Plata, claro que sí. La cultura es la sonrisa para todas las edades, puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugia en las manos duras. Y la cultura se pone en la acción así, de esta manera, claro. Vamos bajando la música, señor operador, y vamos poniendo qué sucede con la cortinita que le pedí, señor operador, ahí estamos. Ahí estamos, claro que sí, porque el día sábado estuvimos en la Plaza de las Aguas, celebrando el Día de la Salsa, va, celebrando, haciendo un homenaje a Janina Parra. Parra, bien, digo, sí señor. Parra, bailarina de aquí de la zona de Mar del Plata, que tuvo un accidente y bueno, estuvieron ahí Gustavo Parra, el padre, y estuvimos hablando con él, claro que sí. Y ahí enseguida nomás, vamos a estar con él, ahí estamos, a ver señor operador, ahí está. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4, y ahí vamos a escuchar lo que nos dijo, por qué se celebra el Día de la Salsa, el día 15 de enero. El Día de la Salsa, ¿por qué el Día de la Salsa? El Día de la Salsa es en conmemoración al fallecimiento de mi hija, 15 de enero, en el año 2014, fue un siniestro vial. Y el Día de la Salsa porque mi hija fue la primer bicampeona argentina de salsa del país, y la primera representante en tres mundiales en Puerto Rico. Y bueno, y ahora, bueno, hay colegios de salsa representándola a ella. Y sí, en realidad, todas las escuelas de danza de salsa de la ciudad, siguen, siguieron la iniciativa de ella, de la competencia. Acá tenemos, hoy van a bailar varios campeones internacionales, campeones mundiales de salsa, que fueron alumnos de ella, compañeros de ella, y que, bueno, fue, digamos, el puntapié inicial de algo muy lindo que hay en las ciudades. Hay muchísimos muy buenos y profesionales de bailarines de salsa. ¿Y este hace todos los años? Esta es la séptima edición. Hace siete años que venimos haciendo esto. Esto está avalado por el municipio, por una ordenanza, que se gestionó en el año 2014. Así que, bueno, ayer, este año, la dividimos en dos las fiestas. Ayer no tuvimos mucha suerte, porque tuvimos un problema de luz en la plaza y no se pudo hacer nada. Así que, bueno, esperemos que hoy salga todo bien y que nos acompañe el tiempo. Bueno, la verdad que los felicito y éxitos en este séptima edición. Bueno, muchas gracias y espero que les guste. Gracias. Gracias. Y así, así estuvimos, estuvimos con la gente linda de allá en la plaza de Las Aguas. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. 11, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1. No me acople, no me acople y sigamos con la salsa. Y así, lo salió Beit Anatol. SLOE ON 1, 2, 3, 2, 1. Y así, siI, 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 siI. SiI 6, iSA, siI, 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 siI. Isabel pena. etas. 3, 2, 3, 1, 6, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡A tolera! Ahí estamos, claro que sí Ahí estamos Compartiendo toda la música para vos En Radio Abasto TV 1132-576-581 1132-993184 Es tu vía de comunicación Y sucedía, sucedían cosas También en la plaza A ver su operador Y te seguimos contando, claro que sí Te seguimos contando Todas las cosas lindas que pasan Aquí en Radio Abasto TV Y qué pasó aquí en Marguer Plata Durante todo este fin de semana El día sábado Seguimos en la plaza de las aguas De las aguas De las aguas, perdón Y ahí estamos, claro que sí Ahí está, claro Vamos a ver los bailarines Los bailarines Estaban aquí en... A ver cómo suena esto A ver Así sonaba la salsa En la plaza A ver, a ver Tenemos problemas técnicos Problemas con la luz No pudimos hacer nada Imagínense la bronca Porque nos fuimos todos nosotros Pero bueno Hoy va a salir todo bien Así que bueno Agradecer siempre A todos los de técnica A todas las personas Que siempre nos ayudaron Y bueno Esperemos que les guste la fiesta Y que pasen una tardecita, noche De baile, de ritmo Y también De lo que nosotros Venimos haciendo siempre Que es la concientización vial Ayer hicimos Un pequeño Inicio de jornada Con concientización vial Y nos acompañaron Pasadme el video De lo que pusimos ayer Por favor Hicimos una jornada Donde participó La Agencia Nacional De Seguridad Vial Que nos envió dos móviles Vinieron la gente De Cruz Roja Como vinieron hoy también Con intervenciones Con los lentes Por el tema del alcohol De no tomar alcohol Al conducir Vino Alcón Balderas Para iniciar una campaña A nivel nacional Al alcohol cero Al conducir También estuvo La Comisión Asesora De Seguridad Vial Del municipio En el cual se trabaja mucho En esta ciudad Sobre intervenciones Y cómo tratar De que no haya Sinestralidad Vial Y cómo mejorar La movilidad urbana En nuestra ciudad La verdad que Yo soy parte también De esa Nosotros somos parte De la red Cuidarte Más De esa Comisión Y la verdad que Se trabaja mucho Y esperemos Tener muy buenos resultados También participó Del evento Ayer No quiero olvidar De nadie Bueno Agradezco a todos Los que participaron Ayer Madre de Olor Iba a venir Está Ahora en Mar de Ajo Venía para este evento Pero anoche Empezó con fiebre Y hoy le dieron Resultado positivo Así que no pudo asistir Estaba en camino Y se tuvo que quedar allí Así que bueno Nada más Espero que la pasen bien Y te paso Para que sigas Para la fiesta Que siga la fiesta Te voy a ayudar Gracias a la Agencia Nacional De Seguridad Vial A la Comisión Asesora De Seguridad Vial Del Partido De General Pueyrredón A la Asociación Madres del Dolor A Cruz Roja Mar del Plata Al grupo De la Harder Que estuvieron acá Increíble Y también Amateria Quilmes Con la campaña Cero Alcohol al Volante Esos todos Los que participaron ayer Y que siguen participando hoy ¡Arriba la música! ¡Que quise las fiestas! Séptima edición Día de la Salsa Estamos aquí Está El DJ Nusa Teche Estamos ustedes Que comiencen A bailar Lo que más le gustaba a Jessica Y lo que más nos gusta a nosotros Primera compañía Alumnos de la Academia Estilo de Vida Bienvenido Pablo Gibrina El ritmo es Salsa Grupo Salsa Y así estuvimos disfrutando De este día Sábado En la Plaza de las De las Aguas Aquí en Mar del Plata Mirá que lindo Como bailan Ahí empiezan Ahí empiezan Así comienza ¡Adiós! ¡Cuba! Es la tierra luna que no vio la santa. ¡Adiós, venerás, luna! ¡Cándese! ¡Cubaditos! 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 ¡Esta es la tierra del marco! ¡De Chacaché! ¡De la humanidad! ¡Esta es la tierra del sol! ¡Cubaditos! 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 ¡ aquí en este fin de semana te vamos a estar informando aquí en radio bastu tv anda por todos lados así la gente perdida un abrazo para los alumnos de la academia estilo de vida de pablo de hibrina con la coreografía tributo a celia les recuerdo que ahí en la carpa que está sobre la derecha se están recibiendo las donaciones de alimentos para los comedores las hormiguitas así que bienvenidos a todos los que traen alimentos los pueden dejar ahí por la izquierda lucas fuerte la música recibimos coreografía swing lucas rodríguez la categoría es salsa parejas de salsa y ahí vamos ahí vamos claro que sí seguimos seguimos con más coreografías aquí en la plaza de las aguas el día sábado homenajeando el día de la salsa yo no soy médico mi abogado yo tampoco yo no soy ingeniero pero tengo un sueño pero tengo un sueño que muchos quisieran tener por eso yo no me apuro porque no tengo dinero con este sueño yo tengo consigo yo lo que quiero yo no soy médico mi abogado ni tampoco soy ingeniero y pero tengo un sueño y yo sí tengo un sueño que muchos quisieran tener la gente me critica por no trabajar pero tengo sueño y sabroso yo tengo un sí pienso pero tengo sueño y sabroso Y por eso la gente hay gente suerte no y tritsu y y ahí está mejor que sí que lindo que lindo y seguimos seguimos con más ahí está un fuerte aplauso claro que sí y consiguió un montón un montón de cosas siguió con un montón de más cosas y también hubo un grupo que se llama los habana y enseguida nomás vamos a mostrar mientras tanto escuchamos un poquito de salsa que le parece ahí está mejor que sí y seguimos seguimos con los chicos a ver si hay operador esto es música en vivo a ver así empezaban a tocar los chicos de los habana hay trompeta a ver cuando esté con este cagazo le grito el nombre hay piano vuelve y todo el mundo por la mano para arriba son de la habana a ver no 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 Oye cómo va, mi ritmo bueno para el sol. Oye cómo va, mi ritmo bueno para el sol. Si tú no sabes bailar, si estás peleado con el sol. Si te lo marcan un paso, que te aseguro que es de lo más aburrido. Porque la rumba, la rumba, la rumba. Tiene la clave, la clave, la clave. Y hay que meterle candela al carro. Para que suene así como tanto te lo digo. Ahí estamos, claro que sí, escucha que lindo. ¡No! Ahí estuvo Abasto Red TV. Ahí estamos, claro que sí, compartiendo toda la música para vos. Oye cómo va, mi ritmo bueno para el sol. En Abasto Red TV, tu radio. 11, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1. Esto sucedía, ahí en la plaza de las aguas. Ahí está la música. LUCIÓN ¡Gracias! 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 Bueno, yo tengo una lista acá y vamos a hacer los temas en dependencia de las caras de las caras de las personas y como hoy tenemos caras de alegría y de felicidad, ¿no es verdad? Vamos a hacer una canción que dice... ¡Dame un la menor a ella! El cuarto de tu la... ¿Se la sabe? El cuarto de tu la... ¿Qué? ¡Que cogió candela! A ver... ¡Se quedó dormida y no! ¡Apagó la vela! ¡Ustedes solos! El cuarto de... ¡Se quedó dormida y no! ¡Eso! Ahí estamos, claro que sí, con toda la música de Salsa para todos los amigos que les gusten la Salsa... ¡A bailar en casa, vamos! Música Música Que lindo, que lindo Música 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 Y así estuvimos hasta... hasta que se largó la lluvia casi, eh? Música Y muy pronto la vamos a tener aquí en Radio Abasto a este grupo, haciéndoles una nota, claro que sí Música 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 Yo le voy a presentar, ay mira el tecladista, toca, toca bonito, mira le gusta la pista, de la República Popular Música 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 Ahí estamos, claro que sí Saludamos a la gente de Sonido Saludamos a toda la gente que ha ido a la plaza Y quería contarte de que bueno Después de salir de ahí Antes de salir a llover ya se venía la lluvia Y ellos se quedaron un ratito más Pero te cuento de que Íbamos caminando por la calle Güemes Y he visto Que ahí no respetan el barbijo La gente está sin barbijo Y tenemos que cuidarnos Debemos respetar al otro que está al lado Así que cuídate Cuídate un poquito más Eso también es cultura Y así podemos también disfrutar De nuestra cultura aquí en Mar del Plata La dijimos, tocamos la plaza del agua Vamos allá Sin ensayar ni nada, eso no importa Dice la canción Me importa su Eso sí me importa Ahí está Vamos a escucharle el tema Y después vamos a lo que pasó el domingo Aquí en La En Mar del Plata Y Radio Basto estuvo presente En todos estos eventos Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el cadera de tu piel se queda igual Si perdiera el arcoíris su belleza Me importa tus flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más de tú Uff Oye estamos Claro que sí Me importas tú Y solamente tú Dice el tema Y así seguimos Si se quede el arcoíris y estrellas No es el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el cadera de tu piel se queda igual Si perdiera el arcoíris su belleza Las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Fiel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y tú Se animan a ver No importa si tú, si tú, si tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú. Ahí están los aplausos, claro que sí, claro que sí, que hoy está, cada vez está oscureciendo más, y ahí vamos a ver, cambiamos un poquito, ahí está, vamos a ir al folclore un poquito porque el día domingo, ahora te cuento. Ayer recibí tu carta y quedé muy asombrado. Nunca hubiera imaginado que alguna vez me escribieras, y menos que me pidieras que vuelva pronto a tu lado. Entonces no comprendía y parecía tan raro. Que tan pronto hayas cambiado, vos que sos tan altanera. Por culpa de esa manera, me he vuelto muy desconfiado. Y continuamos, continuamos, claro que sí, con el folclore, como te decía. Y vamos a la plaza, de la plaza de las aguas, que estuvimos el día sábado. El domingo estuvimos en la plaza de Peralta Ramos, ahí en la calle Avenida Colón, y 20 de septiembre. Y estuvimos con baile de folclore. Había otra banda más cuando llegamos, pero no la pudimos, llegamos a grabar. Lamentamos a esa banda que ya vamos a estar con ellos también. Vamos a averiguar cómo se llamaban. Llegamos un poquito tarde, pero estábamos disfrutando de ese folclore. Y vamos a pasarte un poquito de lo sucedido acá con este ballet. Que ya te decimos enseguida cómo se llamaba, a ver. Ahí está, con mi sendero gaucho, estamos, y vamos a ver un poquito de lo que sucedió con el sendero gaucho aquí en la plaza de Peralta Ramos, ahí en Colón y 20 de septiembre. A ver, señor Prado, lo vamos viendo. Ahí está, claro que sí, ahí estamos, y lo escuchamos así de esta manera. A ver. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Yo decimos Тоque, ¿no? Radio Abasto estuvo presente Los años y la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria aparta ya sé que te ha dormido Hay mi Santiago querido y hay chorto que brachar Mañana cuando me muera también se parta de ti Que me rendo que nací si quieres darme la historia Y toquen a mi memoria la noche que canto aquí En mi historia de tristeza cuando me pongo a pensar ¿Cómo pueden olvidar alguno de mis paisanos? No hay chompa de mar y malo con tanta facilidad ¡Santiagueño! ¡Vale, relleno de esta manera! ¡Empreciaron la chacarera por otra noche importada! ¡Encuentro en la maldicada a nuestra raza campeja! ¡De rebejo he llegado! ¡Ando quemado por el sol y cumplido por los vientos! ¡Si yo canto con este acento! ¡Santiagueño soy señor! ¡De entre poderes mejor quizá la del mundo entero! ¡Aquí lo considero! ¡Y aquí lo digo a conciencia! ¡En mi pago mi carencia! ¡Mi Santiago merecer! ¿Qué quiere la chacarera? ¿Qué quiere que hace alegrar? ¡Si a lo viejo no hace bailar! ¡Lo mudo la entre a la lea! ¡Y los hortos se va a ver cuando la sienten tocar! ¡Es tristeza, es alegría, es alma de una región que evoca la raza mía! ¡Es raro que no viera nacida del corazón! ¡Su cuna, su cuna fue un humilde rancho! ¡Un bombo la bautizao! ¡Un paisano la cantao con versos improvisao! ¡Sola vida reclamao diciendo que allá nació! ¡Y ella, ella nació como yo! ¡En los pagos de mi sol, donde quema mucho el sol! ¡Y se pita el tabaco en chara, a donde se cantan vidalas! ¡Y ser criollo no me honor! ¡Chacarer, chacarera, aleluya, montará! ¡Sos arroyo de corcasa, bramido de tigre, ¡pumá! ¡Si sos más criollo que mi cuna! ¡Y aquí, y aquí te quiero cantar! ¡Alberta en el campo tanto le encanta para ti! ¡Ci debo el talcón del así, si quieres darme la gloria! ¡Y sos que amaría mi gloria! ¡Ladón, este carro para ti! ¡Mi ¡Ci debo el talcón! ¡Ci debo el talcón, sí! ¡Ci debo el talcón! Gracias. ¡Fuerte los aplausos para la edulmación! ¡Fue Clórica Sendero Gaucho! Ellos me decían que están muy contentos de estar acá, que agradecen a la Secretaría de Cultura, pero personalmente a través de ellas les digo gracias yo a ustedes. Contanos un poquito dónde están trabajando, dónde ensayan. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por prestarnos atención, por los aplausos. Queremos agradecer a Karina y en nombre de ella a toda la gente de Cultura. Esta es la primera presentación que hace Sendero Gaucho para este tipo de eventos y para lo que es Cultura. Somos una agrupación muy nuevita aquí en Mar del Plata. Ahora, hace tres añitos, va a ser en julio, que estamos trabajando con pandemia de por medio, con todo lo que eso significa. Pero sí nosotros, con mi esposo, hace más de 20 años que dirigimos una agrupación. Trabajamos en Córdoba, 14 años en Buenos Aires. Así que bueno, nosotros ahora estamos en un receso por vacaciones y por todo este tema del COVID, pero retomamos nuestras clases en marzo, si Dios quiere, en el Salón La Troja, que está en Polonia y El Cano. Ahí está Sendero Gaucho funcionando. Y a aquel que le interese o le guste nuestro trabajo, nos pueden buscar a través de las redes sociales. Mi nombre es Ana María Benítez. Ahí me pueden encontrar y ver nuestro trabajo y nuestras cosas. Y desde ya, muchísimas gracias a la gente de Cultura, a Karina y a toda la gente. Y muchas gracias a ustedes por la atención y los aplausos. Bueno, así que ya saben, si quieren aprender a bailar, aquí tienen la agrupación folclórica Sendero Gaucho. Y así como ellos, hay más, no sé, no quiero volasear, pero son como 100 agrupaciones folclóricas en la ciudad de Mar del Plata, así que en cada rincón tenemos un poquito de nuestras danzas folclóricas nacionales para poder aprender a bailar. ¿Dónde vamos a estar mañana? ¿Dónde vamos a estar mañana? Vamos a estar en Félix Ucamet. ¿En Félix Ucamet hay una banda de rock? No, de reggae, Don Lord. De reggae, Don Lord. Así que una banda de reggae, Don Lord. Y también con el de Plaza en Plaza Echo, que es una nueva modalidad de Plaza en Plaza, que es, ¿cómo es? Tenés que traer tu botella ecológica y te regalan una botella de agua. Bueno, se cortó la luz y ya volvemos, ya volvemos enseguida. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Y enseguida volvió la luz, claro que sí, enseguida volvió la luz. Mientras tanto, seguimos con un poquito más de folclore mientras vamos coordinando lo siguiente que pasó en el día de ayer en la Plaza Peralta Ramos, ahí en Navidad Colón, y 20 de septiembre en Mar del Plata. A ver. Recuerdos que nunca olvido, Rosario de Santa Fe, el pago donde he nacido, lejano rincón querido, porque vivías al latido de mi esperanza y mi fe. Sos cuna de mi bandera, que a orillas del Paraná también el día sábado estuvo Soledad en el Jesús María, claro. Estuvo re lindo hoy, ¿eh? Y así cantaba. Esto es Soledad. 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 En este programa especial de fin de semana te contamos qué pasó este fin de semana en Mar del Plata. Recuerdo noches divinas debajo de un cireno azul no hay sabio yo y rosalinas, aromadas, de glicinas, lejanas, no hay noches divinas y en mi recuerdo estás tú. Y al viento le doy mi canto, Rosario de Santa Fe. Con toda emoción un canto al pago que quiero tanto Porque me diste el canto de cobijar mi niñez Uno de mis recuerdos que en esta samba va a mi cantar Llanto que te hace el alma por ese encanto para evocar Porque no como la ausencia para sentir la carencia Porque no como la ausencia para sentir la carencia Y también agradecemos a Andrea Morro Que va a estar el día 27 de ahora de enero En la Secretaría de la Cultura Ahí en la casa de Mariano More, claro Así que todos están invitados para ir a ver a Andrea Morro Andrea Morro, ahí en calle Gascón y Leandro N. Alén Ahí está, Gascón y Leandro N. Alén Ahí está la casa de la Secretaría de Cultura De acá de Mar del Plata Y ahí vamos a poder disfrutar del tango Y también le contamos que el día 29 de enero Va a estar a puro tango También en la plaza Que ya estamos a decir enseguida Este miércoles No, miércoles 19 a las 21 horas Va a estar Centro Cultural Victoria Campos Mateo 1851 de Mar del Plata Unidos por el tango Ahí está Unidos por el tango A todo tango Ahí entonces este miércoles 19 a las 21 horas Así que bueno Los esperamos ahí en Mar del Plata En la calle Mateo 1851 Para seguir escuchando tango Y acordate que ya te vuelvo a reiterar Que el día 27 de enero En la casa de la ciudad En la casa de Mariano Mores En la Secretaría de Cultura De Mar del Plata Estará Andrea Morro Con todo su tango Ahí está, claro que sí A escucharla la más Eco hermano fue tu voz Que hizo a mis manos inspirar Pájaro tanguero Que dulzor Dejó en mi piano Tu viperar Un acorde en la memoria Me solfeaba tanta historia Que pudimos abrazar Y seguimos Seguimos con más Más folclore Y ahora se viene En la otra parte De la plaza Peralta Ramos Ahí en La calle Avenida Colón Y 20 de septiembre Estuvieron ahí También Nuestros queridos amigos De la acoplada Claro que sí Y bueno Vamos a escucharlo Cómo se Se preparaban Y Luego del corte de luz Que hubo Pero fue breve Fue breve El corte de luz Así que ahí Lo pudieron arreglar Enseguida Y ahí Vamos a seguir Entonces Viendo Cómo preparaban La Cómo Qué es lo que sucedía Esto es En vivo Esto fue en vivo Ayer Salimos Lo podés ver En Youtube Abasto TV Así que bueno Seguimos Con más Música De folclore En vivo Aquí desde la plaza Peralta Ramos En Mar del Plata A ver El Aromaban 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 Con solo Dos troncos De palta De puro Cortal Mi amigo De arriba Se dice Al caer El matrase Hace tiempo Hace tiempo He buscando Por ahí Una chacarera Ay Allá en el monte Que hay en mi palo Campo afuera Hace tiempo Campo afuera SoB de la acoplada de Mar del Plata claro que si no, 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 no Hacemos media chacarera Hace tiempo he buscado por ahí una chacarera a la zona del monte que en mi pueblo campó afuera Abajito de un talaladí por ser montaraza por las piscoles de mi amas son una roma Abajito de un talaladí que supo cortar mi amigo contigo a salta de un pasado para su corral quiero entierro a su boca barrar de la acoplada y en el monte se me aburra la luz como una roma como una roma de la acoplada y en el monte de la acoplada o bien cantar la acoplada de la acoplada a chacarera muchas gracias nos vemos la próxima que se está haciendo todo tiene que cumplir un contrato usted que se está haciendo el piola hola hola ¿quién dijo? yo va gastón así están probando sonido entonces me da tanto te cuento que este es un grupo fabuloso aquí de Merrill Plata todos son buenos aquí de Merrill Plata claro que sí mira José mejor que bailes hoy que acá todos te conocemos José baila bueno que bailen todos no José tiene que bailar y Sofía también va a bailar ¿no? ¿Sofía va a bailar? ¿no? ¿sí? ¿estás tardando? ¿es bailarino más pequeño? ¿no? ¿sí? ahora sí bueno muchas gracias por haberse quedado a pesar de de la lluvia el viento el corte de luz el corte de luz ¿está abajo? ¿se escucha abajo? es que no me quieren escuchar es que no me quieren escuchar no está probando escúchame Teresita están probando los retornos claro primero probaron les explico miren para que todos sepan ustedes no saben la tarea titánica que hacen estos chicos sí es verdad vamos a darles un aplauso grande porque la verdad es que la lluvia el corte unos pequeños primero se arman cada grupo musical presenta su técnica una vez que ellos se suben esto voy a dar clase 1 de producción artística este ellos tienen sus demandas entonces lo primero que se hace es armar todo el equipamiento completo prueban para afuera por eso ustedes escucharon bien antes y ahora le prueban la parte de los artistas porque ¿qué pasa? ellos no escuchan de la misma manera que ustedes entonces necesitan tener un retorno de cómo están saliendo así que ahora lo que están probando es la parte de adentro por eso no la escuchan a Teresita gracias yo para que no me guardéis a los pibes para que no guardemos a los pibes no, no pucha hay que trabajar así todos los días todos los días arman este equipo lo desarman llegan con la camioneta de la secretaría así que imagínense son como un músico mágico porque son muy importantes 19 gracias muy bien muy bien ahí está a ver qué pasa es mi momento aprovecho vamos igual en casa anda siempre con el micrófono gritándonos a todos por eso le suspendemos le dijimos le dijimos al sonista por favor déjate bajar porque en casa está todo el día con el micrófono agarra esto limpio agarra allá con el micrófono con el micrófono acá amante del micrófono ¿cargamos? sí cuando esté vamos antes que se nos largue métale que suenen los aplausos ahí va bienvenidos a este plaza en plaza de este domingo en la plaza Peralta Ramos cierra la acoplada chacarera chacarera Que llena de vino, progresa de los parques Vengo la noche en la vida, en el ciego pan Obró la loca que brota desde un alto Que te nombre el vino que viene, que te nombre el hombre que te canso Que se salga todo cuando la gente es tuyo ¡Secavita! ¡Uuuuh! ¡Aliga! ¡Gracias! Música 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 Oye, si se animan con un guainito, se animan, se animan, y si no nos acompañan. Así seguimos Aquí En Radio Abasto Con la cultura que se pone en acción En las plazas Bailando la gente Divirtiéndose Pasando un domingo En familia En la plaza Feralta Ramos ¿Dónde estará la estrella? Esa estrellita de mi alma Tus ojos con tu alegría El camino de la vida En ese sueño que está aquí Se iluminare Limito Todos los ojos con tu alegría No solo te membres en mi corazón ¿Dónde estará lunda esa razón? Solo aprendo mi dolor En otros cielos Trita la flor Ni Santa y housing Trita la flor ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes por estar invitándonos, ¡claro que sí! Una más Y seguimos Con un poquito más de información Aquí en Radio Vaso TV Con la acoplada Desde Plaza Peralta Ramos Avenida Colón Y 20 de Septiembre Mar del Plata 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 Darás Mar del Plata Porque me alejo, al resto comprendo tu granidad, porque me alejo, mi destino, tierra y camino, de un sueño lejano y medio vital, soy peregrino. ¡Gracias! 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 ¡Grandes esos bailarines! ¡Vamos con un gatito! ¡Vamos con un gatito! ¡Vamos con un gatito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegamos! 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 ¡Gracias! 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 Así estamos escuchando a la acoplada. ¡Gracias! 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 De espectáculos Espectáculos que no nos han pasado todavía Y no nos acordamos porque ya lo dijo en la grabación También tenemos el lunes 24 A ver dónde está esto del lunes Ya te decimos enseguida La cultura el miércoles entonces Este miércoles 19 a las 21 horas En Teatro Colón Va a haber un grupo de... ¿Lo vamos a escuchar? Al grupo que va a estar en Teatro Colón Este miércoles a las 21 horas ¿Cuántas cosas que va a haber el miércoles? Se escucha, eh Primero y principal Vamos, señor Perón, con el grupo Este, a ver Que suena así, de esta manera En Teatro Colón vas a poder escuchar esto Acá de Mar del Plata En la avenida En la calle de Puerto Rigoyen Al 1665 De Mar del Plata Escucharás A este grupo que se llama Get Back Comerajeando a los Beatles Haciendo covers de ellos, claro Ahí está, mira cómo suena eso Ahí estamos, claro que sí Get Back Entonces en Teatro En el Teatro Colón, eh Qué lindo Vamos a escuchar un pedacito Porque después siempre nos cortan Viste Cuando... A muchos de los Beatles Por las dudas Hombre prevenido Si eres para otra guerra Vamos Con Esto también Nuevamente A ver, esperate Espera un cachito, eh Hay otro temita Para escuchar A ver Pásamelo A ver Para promocionar Para promocionar Lo de este miércoles Claro Promocionamos Lo del miércoles 19 Este miércoles En Mateo 1851 En la Centro Cultural Victoria Ocampos Estará Unidos por el tango Así que bueno Estaremos ahí Escuchándonos Escuchando al tango Y el día 27 El día 27 Esta semana No La otra semana Pero ya Para que vaya Sacando las entradas Ahí en Gascón Y Leandro Enalén Puedas Sacar las entradas Para ir a ver A Andrea Murro Y puedas Este Disfrutar del tango Del tango Que va a estar ahí En la casa De la De Mariano Mores Ahí justamente Gascón Y Leandro L.N. Alén Ahí está Claro que sí Seguimos con el tango Un poquito más Si vos querés Promocionar Querés promocionar Tu Evento Que vos vas a hacer En esta temporada De verano Aquí en Mar del Plata Dale Cuidándote Con el barbijo Con el alcohol en gel La distancia Podemos disfrutar De toda la cultura Que va a haber aquí En Mar del Plata Por la Secretaría De la Cultura Por el municipio Y por vos Que estás ahí En ese evento Disfrutá Disfrutemos Y hagamos que la gente Vaya Y que se ponga La cultura En acción Por eso Te decimos Si vos querés Propocionar Tu evento Lo podés hacer Claro que sí 1132993184 1132993184 Te comunicas Y nos decís Vamos a estar entre al lado Tal día A tal hora Y la gente Que los escucha Va A tu evento Lo que nosotros Siempre decimos Es ir un poquito A cada uno Si está Hay tres eventos A la misma hora Bueno Vas un ratito De nueve a nueve y media A uno De nueve y media A diez al otro Y después Vas Ahí también Al argentino El día miércoles También en el argentino Chacabuco 37 2726 Ahí en Chacabuco En Mar del Plata Vas Y bueno Estás Con un Dúo de folclore Que va a estar ahí Con Con la música Del folclore Con la música Nuestras raíces Claro que sí Con algún tango Quizás También Quién te dice Yo damos también A A Tamara López Que Organiza Todo lo que es Las peñas De los miércoles Ahí en el argentino El argentino Está en la calle Chacabuco 3726 Seguimos Con más Música Música Ahí está como baila señora Que bien que baila ahí en su casa Vaya y baile también En los eventos En los eventos Las plazas Donde haya cultura Siempre hay tango Siempre hay un balcecito Estás escuchando Abasto Radio TV Tu radio Siempre Con vos Ahí está Llame por teléfono señora Al 113257 6581 O al 113299 3184 Si querés Hablar con nuestra producción Hacelo Al 113299 3184 113257 6581 Solamente Para los oyentes Cuando hay Programas De Al aire Claro que sí Cuando hay programas Así que tenemos Dos líneas telefónicas Radio Abasto Está aquí En Mar del Plata Vino para quedarse Y ahí estamos Claro que sí Estamos compartiendo Toda la música Estamos en Radio Abasto TV La radio Que vos querés Escuchar La tenés La escuchás En tu radio Y así Así nos estamos Despidiendo Hasta el día De mañana Quizás Si encontramos Todas las novedades Todo lo que pasa Aquí en Mar del Plata Lo escuchás Y lo ves En Abasto Radio TV 113299 3184 113257 6581 Dale Comunicate Con nosotros Chispita En la presión técnica En la mañana Pronto se viene La tarde de Abasto La mañana de Abasto Y el viernes Cambio de horario De los caminos De la vida A partir de febrero Todo Todo cambia Y así nos estamos Despidiendo Quien te habla Martín Enríquez En la presión técnica Puesta en el aire Chispita Y también En la producción No nos podemos olvidar De la producción Magi Producciones Aquí en Radio Abasto TV Este programa Y los programas De Radio Abasto TV Son Ideados Y producidos Por Magi Producciones Hoy no te olvides Hoy lunes Programa desde Buenos Aires Porque vos también Puedes hacer tu programa Te encuentres Donde te encuentres Y hoy Estará El interlocutor A las 19 horas Y a las 17 horas Hoy lunes Estaremos con Pasaporte Cultural Así De esta manera Te decimos Hasta siempre Y gracias Gracias a toda la gente linda A María De acá De A María Digo de Mar del Plata También se damos A la gente linda De Mar de Ajo Que nos están escuchando Ahí A Susana Tejedor A Juan Antonio Márquez Que nos está escuchando De Santa Teresita Claro que sí Gracias a todos ustedes Por estar Y recuerden también Que el día 23 De Ahora de Enero Va a estar Juan Antonio Márquez En la estancia La Esperanza Gracias Y hasta siempre Ahora sí Nos vamos Pero volvemos Siempre Estamos A tu lado Con vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!